Bueno señoras y señores os traigo un popurrí de noticias, vi que ayer os gustaban mucho los popurrís, ese colapso de noticias que os hago todo en un mismo vídeo, cuando son noticias que tampoco son bombazos por así decirlo, luego ya si son los bombazos o las noticiones podemos ya pues dedicarles un vídeo entero y exclusivo a esas noticias como fichajes confirmados y demás. Bien pues voy a hacer un popurrí de noticias, un buen JKC News antes de irme a hacer ejercicio y por supuesto quiero tu opinión en la caja de los comentarios, quiero que opines, quiero que también le des al botón de me gusta para hacerme saber que te gusta el formato de las JKC News así que quédate hasta el final del vídeo porque hay noticias muy destacadas en el día de hoy que tampoco son gran cosa pero está bien que lo sepas, que si ella está en Barcelona, posible venta ¿no? de un jugador del Real Madrid que no comprendo, hablamos también del tema de salidas del FC Barcelona, se confirma también, se confirma una salida también del Barça, bueno en fin, un colapso de noticias y te las voy a informar a continuación, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News donde os informo de las noticias destacadas del día y bienvenidos. Hoy estamos a martes, hoy estamos a martes chicos, seguimos con las cositas de la semana, esperando y deseando que sea ya fin de semana pero en el momento hay que darle traca. Vamos a empezar con la primera noticia del día y se trata de que, bueno que si ella luce camiseta, ella luce look en Barcelona, ya sabéis que, pues bueno, os confirmé las fechas ¿no? De presentación, de rueda de prensa ¿no? Y demás, os lo informé en el vídeo exclusivo de ayer del fichaje oficial del Barça con Frank Yannick Kessieh, ¿vale? Ha habido mucha controversia sobre todo con el tema de quién era mejor, Kessieh Ochoameni, bueno esto ya al final son opiniones de cada uno donde al final cada uno pues defenderá sus intereses ¿no? Vamos a hablar un poquito más de la segunda noticia del día y allí se trata del tema de Riqui Poch. Ah, Riqui Poch se ha estado vinculando con la Fiorentina y el conjunto italiano descarta fichar a Riqui Poch. Lo descartan, no lo quieren ¿eh? Daniel Praté, director deportivo del conjunto italiano, aseguró que el centrocampista del Barça nunca ha estado en su lista. Nunca ha estado en su lista. Yo puedo comprender que sea como el icono de la cantera Riqui Poch ¿no? Creo, creo. Porque así es lo que yo he visto últimamente, bueno, últimamente en los últimos años. Pero yo creo que se ha quedado ahí Riqui, en eterna promesa, como le ha pasado a otros jugadores, tranquilamente ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa ¿no? Eh, sigamos y opinaremos también incluso con un poquito más de brevedad al final del vídeo de las noticias, así que vamos a hacerle ya el colapso. Trincao, ¿vale? Hay noticias de Trincao donde el Barça va a cobrar por él. Va a cobrar por el portugués y es que los Wolves deben pagar, Wolves Hapton debe pagar 6 millones de euros tras no ejercer la opción de compra, ¿vale? Por Trincao, eso sí, el conjunto inglés ingresará un 20% de una futura venta de Trincao, ¿vale? Esto lo ha comunicado BBC. Más noticias y es que se sabe ahora mismo, mediación también de Mario Cortegana y Fabrizio Romano, que Rodrigo Eder Militao y Vinicius Junior firmarán nuevos contratos con el Real Madrid. Vinicius firmará hasta el 2026, Militao hasta el 2028. El trato de Rodrigo será hasta el 2028, como bien comentó en su momento Mario Cortegana. Todos estos contratos incluirán cláusulas de rescisión de mil millones. Las famosas cláusulas de mil millones. Vamos con la confirmación que se ha comentado y es que parece ser que ya hay un acuerdo entre el Barça y el Tottenham por Clement Lenglet. Una cesión con opción de compra de más de 10 millones de euros. Los Spurs pagarán el 85% de su salario. También se sabe más noticias referente a los banquillos del Paris Saint-Germain. Ahora mismo el PSG ha hecho ya oficial la destitución de Pochettino como entrenador y ya también ha hecho oficial la presentación de Christophe Galtier como nuevo entrenador. Que ahora mismo creo que está haciendo incluso una rueda de prensa de presentación como nuevo míster del Paris Saint-Germain. Alucinante. Y me gustaría también comentaros esta información que se habla de que el Real Madrid si llega a una buena oferta podrían vender a Fernand Mendy. ¿Vale? Lateral izquierdo del Real Madrid. Ante la llegada, el fichaje de Rüdiger. Se habla de que Álava ocuparía ese lateral izquierdo y que Mendy, pues oye, si llega a una buena oferta lo venderían. ¿Qué opino yo a todas estas noticias? Para empezar con el tema de que si es la controversia de que si es Chouameni, no pasa nada porque yo diga que me gusta más Chouameni. Porque he visto jugar a los dos, no es porque venga al Real Madrid uno y al Barça el otro. Yo tengo mis gustos futbolísticos, al igual que vosotros tendréis los vuestros. Y a mí se me hace más vistoso Chouameni. Eso para darle caña. Porque hay gente que me dice, no, es que le tiras hit al Barça. Pero no, es que yo estoy comentando que Chouameni me gusta más simplemente. Pero sí que es verdad que ayer dije que si era un fichajazo para el Barça, es que al final la gente comprende lo que le da la absoluta gana. Vamos a comentar también opiniones más extensas de lo de Ricky Puig. Yo creo que al final Ricky Puig va a ser complicado. Si el Barça finalmente quiere hacer una venta o una cesión con Ricky Puig va a ser complicado. Porque yo creo que cuando todos vemos a Ricky Puig teniendo unos minutos, le falta. Le falta para estar en un equipo como el Barça, en mi opinión. Sé que a lo mejor no es compartida por muchos, pero mi opinión es que todavía le falta para estar en un equipo del primer equipo, me refiero del Barça. Hemos visto como varios canteranos le han pasado por la derecha a Ricky Puig. Le pasó por la derecha a Ilaix Moriba. Le pasó por la izquierda a Nico González. Le pasó por la derecha a Gabi. E incluso, quién sabe si tiene más oportunidad ese tal Álvaro Sanz que también le pasaría por la izquierda. Por algo será y también porque los entrenadores no cuentan tanto con él. Esto es así, ¿no? Sobre lo de Trincao. Oye, si al final el Barça no fichará a Rafinha, ¿no creéis que incluso Trincao que lo tenga en el Barça podría ser una buena solución para que se ahorren un fichaje y reforzar otras posiciones? Ahí lo dejo. Sobre el tema de las renovaciones del Real Madrid me parece perfecto porque al final son jugadores muy jóvenes que seguro que van a dar muchísimo fútbol. Y van a estar entre los mejores en su posición. Así que lo de Militao, Rodrigo y Vinicius contentísimo como madridista. El tema del PSG en la cuestión del banquillo. Estoy alegre, estoy alegre de que Galtier finalmente sea entrenador. Porque la verdad que a mí como madridista me doloría bastante de que Zidane entrenara al Paris Saint-Germain, entrenara a Mbappé. Incluso también a Leo Messi me tocaría los cojones. Así que me parece perfecto finalmente de que se cierre ya los rumorcitos de que Zidane podría entrenar el Paris Saint-Germain. Y sobre lo de Fernand Mendy me gustaría también opinar. Y es que yo, yo evidentemente no vendería a Fernand Mendy. Ahora mismo Mendy yo considero que es el mejor o de los mejores laterales izquierdos que mejores defienden. Que mejor defienden. Es verdad que a lo mejor es un poco más espeso en ataque. Pero a nivel defensivo creo que Mendy es un gran seguro de vida. Y ha hecho una buena temporada. Sería injusto, ¿no? Que si el Real Madrid quiere hacer las que ha hecho Florentino, ¿no? Cuando ha vendido a Rey Long, cuando ha vendido a Kraf, cuando ha vendido activos para mantener la economía sana en el club. Dices, bueno, se puede asumir un poco el riesgo. Si realmente no necesitan ese dinero y no necesitan ingresar más. Yo creo que el Real Madrid debería de quedarse con Fernand Mendy. Ahora imagínate que, pues, ostras, se te lesiona cualquier jugador en el lateral izquierdo. Vale, se podría pensar en la opción Miguel Gutiérrez. Se podría pensar. Pero yo creo que Fernand Mendy nos da una seguridad atrás. Y es que se ha notado mucho, ¿no? Por ejemplo, esta temporada cuando jugó Marcelo a cuando ha jugado Fernand Mendy. Con Fernand Mendy apenas hemos perdido partidos. Con Fernand Mendy, ¿no? Álava es un poco más ofensivo, pero defiende algo peor en ese lateral que Fernand Mendy, en mi opinión. Ahora mismo. Entonces, yo no lo vendería. Que si al final te viene un iluminado y te dice, venga, va, 100 millones por Mendy. Y dices, ostras, va, a ver, cuidado. Cuidado, ¿no? Pero si nos ofrece, venga, va, 30, 40, 50 millones por Mendy. Yo es que no lo vendería por ese precio, la verdad. No lo vendería por ese precio. Si se va a Mendy para que venga, yo que sé, un Rhys James para la derecha. O que venga, yo que sé, un buen jugador. Digo, buf, habría que meditar y podría verse, ¿no? Pero así sin más. Para meterle las arcas sin necesidad, no lo vendería a Mendy. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Nos vemos más tarde. Si hay más noticias, os la comunicaré. No os preocupéis. Hoy hay segundo partido de ese torneo de Champions con los mejores tiktokes de fútbol. Así que seguirme por TikTok, JKCLiveTV. También seguirme en el canal secundario, JKCLiveTV, que por ahí sigo la reacción a los partidos de ese torneo. Y me han invitado a un torneo de Fortnite. Cuidado que se vienen cositas en el canal secundario, ¿vale? Y en Twitch, JKCLiveTV, que por ahí estoy todos los días, ¿vale? Así que nada, chicos. Por último, sígueme en Instagram, que por ahí también hago directos. JKCLive, ¿vale? Después de este spam, me despido. Espero que me comentes en la caja de los comentarios tu opinión referente a estas noticias. Y nos vemos más tarde. Chao.